Las cinco noticias más importante del día. Embajada americana en la República Dominicana. Anuncia retrasos en la emisión de visas para hijos y parejas de residentes de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana anunció este lunes que las visas de residencia F-2A estarán experimentando retrasos debido a que la demanda mundial en esta categoría excede el número de visas disponibles. Siguiente noticia. Poder Ejecutivo da a conocer decretos que crean dos parques industriales en San Cristóbal y La Romana. El Poder Ejecutivo dio a conocer este lunes los decretos 204 a 23 y 205 a 23, ambos con fecha del 9 de mayo, que crean dos parques industriales en San Cristóbal y La Romana para el desarrollo económico de ambas provincias. Siguiente noticia. Presidente Abinader dispone la reactivación de la Comisión Nacional de Política Bananera. El presidente Luis Abinader emitió este lunes el decreto 209 a 23 que dispone la reactivación de la Comisión Nacional de Política Bananera creada mediante el decreto número 237 a 92 del 27 de julio de 1992. Siguiente noticia. Presidente Abinader recibe cartas credenciales de ocho nuevos embajadores. El presidente Luis Abinader recibió este lunes las cartas credenciales de ocho nuevos embajadores acreditados en el país, representantes de El Salvador, República Popular China, Colombia, Yemen, Bielorrusia, Tailandia, Hungría y Suecia, en una ceremonia solemne realizada en el Palacio Nacional. Y por último, el FMI pide a la República Dominicana bajar exenciones, aumentar la base tributaria y una ley de responsabilidad fiscal. La misión del FMI, que visitó el país recientemente, sugiere aplicar medidas de corto y mediano plazo para asegurar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal, entre las que enfatiza en la introducción de una ley que regule a las cooperativas no reguladas. Mantente conectado con Sarmiento 24H Noticias.